¡Hey! ¿Qué pasa, cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo algo especial porque aquí donde la veis, esta caja con un estilo un poco Spiderman se llama la caja de Einstein o Einstein, no sé cómo se pronuncia. Y sinceramente lo que más curiosidad me da es que se llame de esta manera porque todos conocemos a Einstein y la verdad, una de dos, o es que tiene una dificultad alta o es que simplemente también la manera de abrirla es ingeniosa. Y yo opto más por la segunda por un simple motivo y es que en la propia tienda, que ya sabéis que puntúan todos los puzzles, han puesto que es nivel 6 lo cual no es un nivel muy alto así que yo creo que en el fondo tiene que ser fácil de abrir pero debe ser algún método ingenioso. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Por cierto, habréis visto por aquí de fondo esta preciosidad. Lo resolveremos después de enfrentarnos a la caja y sabéis una cosa, no os recordaba lo satisfactorio que es el giro de este cubo. Y además, ahí donde lo veis, esto es un Skub, ¿vale? El sonido, cuidadito con él. Pero ojo porque no es tan sencillo como un Skub, esconde una sorpresita que a mí en su momento me destrozó un poco la cabeza porque dije ¿qué está pasando? Pero claro, tiene sentido. Después cuando lo resolvamos, ojalá me encuentre ese caso y os lo pueda explicar porque no es un Skub cualquiera. Pero primero vamos a lo que vamos. ¿Cómo sabré esto? Debe ser algún truquito clásico. ¡Ojo! Eso está en relieve, ¿eh? Ahí donde lo veis. Y han dibujado incluso la araña. Entonces, lo que os digo, no sé si es truquito clásico, ya sabéis, los más clásicos de todos los puzzles que hemos visto es o rotando el puzzle por si tiene algún mecanismo que funciona con la propia inercia, lo que siempre llamamos fuerza centrífuga o golpecitos, ¿vale? Entonces, ¿por qué parece que casi está abierta? Mira. A ver, es muy curiosa por lo compacta que es y porque no tiene absolutamente nada más que esto, que realmente parece que es el eje de rotación, lo cual me llama la atención porque ni siquiera es un cilindro. ¿Veis que es de base cuadrada? Bueno, rectangular. Un momento, a ver si suena algo. ¿No? ¿Y así? Sí, porque la tapa está suelta, obviamente. Yo sinceramente creo que voy a poder resolverla muy rápido. Fijaos. Si no veo mal, ahí se ve la sombra de lo que podría ser algún tipo de cerrojo. Yo lo siento, pero tengo que descartar el más clásico de todos los tiempos. A ver. Ojo, que se va. No. Una más, por si acaso que ya sabéis que esto suele fallar. Tampoco tiene pinta, ¿eh? Y así de canto... No tendría... Es que parece que quiere abrirse, ¿eh? Vale, siguiente paso clásico. Golpecitos. Si ahí está el cerrojo, pues... No. Vamos, es que si funcionara con golpecitos... Debería ser... Así, ¿no? Porque creo que todos podemos ver ahí... Algo. A no ser que sea también este sentido. Lo que está claro es que, probemos lo que probemos, hay que empujar aquí. Ya que si el eje está aquí y empujamos un poco más allá del eje, vemos que se levanta un poco, ¿veis? Pero hay algo que lo bloquea. Por cierto, uno que también... A ver, no es clásico porque este sí que solo lo he visto en un par de cajas. Pero es ponerlo boca abajo. ¿Vale? Entonces ya, intentar manipular la tapa... Boca abajo... Se mueve demasiado, ¿eh? Pero... Nada de nada. ¿Y esto para qué sirve? Nada. A no ser que sea el golpecito... Así... No. Me da rabia cuando ocurre esto, de verdad. Porque seguramente debe ser un simple paso y no hay manera de sacarlo. Espero que no sea lo de la fuerza de la trífuga, de verdad. Porque a veces falla. Claro, es que en este sentido, ya lo había probado. Realmente solo me queda en los lados. Ojo. Mira, 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 mira. Ey, cuidado que se cierra. Vale. Pues efectivamente tenemos un mecanismo de caja ultra, pero de lo más clásico que podemos ver. Que si no me equivoco... Ahí está, es un imán. Lo que me estoy dando cuenta es que nosotros lo que estábamos viendo era esta sombra. Entonces, claro, yo pensaba que el cerrojo estaba en esta dirección y no en esta. Cuando se cierra, realmente lo que hace es engancharse con un imán que debe estar ahí. ¿Veis? Pero no tiene la suficiente potencia para aguantar ese golpe. Cerramos. Y ya está caja cerrada. Entonces, estamos hablando de una caja muy, muy sencilla. Sobre todo para todos los que pertenecemos a este canal, porque ya hemos visto de todo lo que puede existir. Pero me preguntáis muchísimas veces cajas que podéis regalar a personas que les gusten este tipo de cosas o por hacer un regalo original. Pues, por ejemplo, si no queréis que se estresen mucho, se coma la cabeza, que tenga muchos pasos. Una de este estilo sería la indicada, porque dentro podéis poner el regalo que os apetezca. Ya veis el tamaño. Pues cabe... ya lo habéis visto. No tiene un gran tamaño, pero bueno, para algo pequeño o para otra notita que te lleve a otra cosa. Ya sabes, eso ya depende de vosotros. Si a alguien le interesa, que sepa que tiene el enlace de compra en la descripción. Y por cierto, también, si queréis echar un vistazo a la cantidad de cajas que yo, es que todavía no lo he enseñado todo en el canal, os podéis pasar por el mismo enlace y ahí dentro ya os empezáis a mover por la tienda de Puzzle Master. Sinceramente, esta en cuanto a aspecto, me gusta muchísimo más. O sea, esta es muy, muy minimalista. Además, ya te llama la atención este tipo de unión de la madera, porque dices, ¿cómo voy a abrir esta caja? Muchos ya lo habréis visto, porque la verdad es que ese vídeo llegó a muchísima gente. Pero por si acaso hay algún despistado, pues ya os digo que funciona de la misma manera. Tiene un mecanismo muy parecido a esta. Como veis, el cerrojo, en lugar de ser un palo, es una esfera, que me imagino que ahí también tiene imán, porque veis, no cae. Y ya os digo, sinceramente, me llama mucho más la atención. Es que, ¿sois conscientes de cómo encaja esto? Incluso el sonido que hace es de que encaja a la perfección. Así que nada, también os dejo el enlace de compra en la descripción, por si a alguien que le ha gustado más. Ya os digo, para mí es una de mis favoritas, así que la tenía que enseñar en este vídeo. Y ahora vamos con esta belleza que, ¿cómo gira? Cosas importantes que hay que saber. Es un skew, aquí tenemos los centros, tenemos seis centros, como en todos los skew. Pero en este caso, claro, no es cúbico, puede liar un poco, pero si lo veis, esto se mira así. Tenemos los dos centros, otros dos opuestos y otros dos opuestos. Y en este caso, las esquinas resulta que son planas y de un color. Y ahí es donde está el problema que al final nos puede liar un poco, y es que puede que esté mal orientada, el cubo lo sabe, nosotros no, porque simplemente la vemos igual. ¿Cómo empezaríamos este skew? Porque claro, aquí diréis, ¿dónde coloco las esquinas? Si tampoco no voy a aprender dónde va cada color. Pues muy fácil, miro uno de los centros, me da igual cuál. Podría aprovechar alguno que ya tuviera una esquina en su sitio. Por ejemplo, esta. Lo que pasa es que es muy sencillo, ya es por ahorrar tiempo. Y digo, tengo que poner aquí la roja, ¿vale? Pues mientras no me cargue la que ya está bien puesta, pongo la roja. Aquí necesito una blanca, le llevo la blanca. Necesito una amarilla, le llevo la amarilla. ¿Veis? Esto es muy sencillo. Y bueno, ahora pasaríamos a las otras cuatro esquinas, como en un skip normal, y diréis, ¿cómo sé si están bien puestas? Pues lo mismo, la misma teoría. Tengo aquí amarillo, azul. Sé que aquí va a ir un centro que tenga aquí amarillo y aquí azul. Si busco ese centro que tenga amarillo y azul, me va a dar la pista de qué colores necesito aquí. Amarillo, azul. Aquí está, amarillo, azul. Y enfrente tiene rosa, gris. Por lo tanto, amarillo, azul, rosa, gris. Está en su sitio. Y doy por hecho que esta también está en su sitio. Ahora vamos a poner los centros en su sitio. ¿Cómo? Pues con el subo, subo, bajo, bajo. Ya está. Es que no hay más, simplemente hay que mirar qué centros podemos intercambiar. Sabemos que este viene aquí, este no viene aquí. ¿Dónde va? ¿Aquí? ¿Puede ser? Rojo, lila, azul, gris. Sí, tiene pinta de que este viene aquí. Pues vamos a hacerlo. Subo, subo. Bajo, bajo. Ya está en su sitio. Vamos a fijarnos en otros. Este casualmente se ha puesto en su sitio, pero bueno. Y a mí me gustaría colocar este en su sitio. Que resulta que es este. Pues nada. Subo, subo, bajo, bajo. Ahí está. Ves que está en su sitio, pero no está orientado. ¿Cómo se arregla eso? Pues subo, subo, bajo, bajo. Lo tenemos aquí. Y lo vuelvo a poner en su sitio. Subo, subo, bajo, bajo. Y ahora ya entra orientado. ¿Qué nos falta? Pues solo estos tres. Ya veis que sencillo todo. Por si a alguien le daba miedo a este cubo, pues ya yo creo que lo tiene que haber perdido. Lo que hay que ver es dónde va esta. Viene aquí. Pues nada. Subo, subo, bajo y bajo. Veis que a estas también les afecta, pero no pasa nada porque yo estoy trabajando en esta línea y volver a ponerlas en su sitio. No ha entrado bien. Voy a sacar. Y vuelvo a hacer el algoritmo. Subo, subo, bajo, bajo. Ya ha entrado bien. Por último, habría que mirar esta. Vamos a ver si consigo la paridad esa para enseñaros también cómo se resuelve. Pero bueno. Subo, subo, bajo, bajo. Uy, espera. Que tengo que mirar cómo ha quedado. Bueno, está mal. Subo, subo, bajo, bajo. Y última vez. Subo, subo, bajo y bajo. Y resuelto. Justamente no me ha quedado el problema ese. Pero bueno, básicamente lo que nos encontraríamos es que tenemos solo dos intercambiados y el resto del cubo viene. Entonces, al hacer, por ejemplo, estos dos están intercambiados. Los intercambio para poner cada uno en su sitio, pero sabes que esto también afecta, ¿no? Esto se cambia. Entonces pasaríamos a tener solo estos dos intercambiados. Y así en un bucle infinito. ¿Cómo lo arreglo yo? Ya os digo, seguramente hay algún algoritmo bastante más sencillo, pero al ser tan rápido el cubo no pasa nada. Pues me fijo en una de las esquinas. La azul, por ejemplo, la saco, la roto y la vuelvo a subir. Y bueno, si devuelvo el giro, me aseguro que tengo las esquinas bien. Y como los centros son tan rápidos, ahora al resolverlo yo, por ejemplo, si lo resolviera, seguramente me quedaría esa paridad. Pero bueno, a mí no me interesa ya deshacerlo porque lo he resuelto. Antes de acabar, yo creo que este cubo se merece esto. Así que nada, ya sabéis, os dejo los enlaces de compra tanto del cubo como de estas dos cajitas que tienen un concepto bastante similar de mecanismo. Importante, si queréis que siga buscando cajas secretas para traerlas al canal, quiero que apoyéis muchísimo este vídeo. Que todos los que lo estéis viendo, dejéis vuestro like y sobre todo los que no estéis suscritos, os suscribáis. Y nada más, espero que os haya gustado. Si es así, apoyad con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.